Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo. Gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Sí, como leen en el título de este video, creo yo, un video distinto, un poco más sincero hacia mi público, creo yo que grabé una psicofonía en el cementerio de La Recoleta. Para quienes me siguen en Instagram, el día que estuve en el cementerio de La Recoleta, hice un par de tomas, hice un par de fotos. Y la verdad que era la primera vez que yo entraba en ese lugar. Siempre pasaba por los costados, por A o por B nunca entraba. Así que nada, estuve en recorrida con mi madre, está de visita acá conmigo y me dijo para ir a pegarnos una vueltita por ahí. Y mi intención, mi intención de estar en el lugar y aprovechar que yo estaba en ese lugar, era hacer un par de tomas. Porque se me ocurrió hacer un video con respecto a eso, que lo verán en la siguiente, no en este video. Y entonces, bueno, me puse a filmar un par de escenas casuales, un par de escenas a donde yo camino, a donde justamente filmo el ambiente, saco un par de fotos de los pasillos, etc. Todo para recaudar, como este, recolectar, mejor dicho, material para mi canal y poder hacer un video de la mejor calidad posible con un contenido 100% original mío. No, esa era la intención. O sea, esa intención se me ocurrió en ese momento, porque yo no me fui en ningún momento, me fui con la intención, ¿sí? Desde que salí de casa, desde que empezó el día, con la intención de ir a grabar algo. Nada, nada, nada. Simplemente me dediqué a estar un momento con familia, ¿sí? Con mi madre, paseando, disfrutando del día, yendo para acá, yendo para allá. ¿Y qué fue lo que pasó? En un momento donde yo quise hacer una escena casual que dura 20 segundos, me encontraba completamente solo. Justamente buscaba sectores del cementerio a donde yo me encontrara solo, solo, justamente porque no quería que se escuche voces de fondo, de la gente que pasaba por ahí, de los tours que habían por ahí, o como este, que me contaminen, por decirlo así, el video para justamente yo tener algo lo más lindo posible. Entonces, me voy a un sector, no recuerdo muy bien, yo ingresé y me fui para la izquierda, me dio al fondo, en diagonal, más o menos por ahí era el lugar, no sé con exacta, con exactitud, el lugar exacto de donde me pasó esto, y yo no escuché nada, pero cuando revisé la filmación al momento de acá, de descargar la, como este, el material en mi computadora, me encontré con algo sumamente raro, ¿sí? No voy a decir perturbador ni nada, pero se escucha una voz prácticamente al lado de la filmación que yo interpreto, creo que parece que dice Juan. Me parece que dice Juan. A continuación, les voy a mostrar el video con audio ambiente 100% sin editar, a ver qué me dicen ustedes. ¿Lo escucharon? Me parece que dice Juan. Ahí va de vuelta. Ahora va de vuelta, pero lento y con el audio aumentado, a ver qué interpretan ustedes. Como mínimo esto es raro, ¿sí? Como mínimo esto es raro. Yo, vuelvo a repetir, no me fui con intenciones en ningún momento de hacer una psicofonía, de captar algo paranormal, etcétera. Simplemente me fui a hacer un paseo en familia y en el momento se me ocurrió hacer una intro para unos videos que próximamente van a ver acá en el canal. Y nada, gente. La verdad, esto a mí me resulta rarísimo, ¿sí? Muy raro. De hecho, me sorprende que yo haya captado una psicofonía porque para mí creo que hice algo, como este, grabé algo sin querer hacerlo paranormal. Cuando el material se lo mostré a mi madre, mi madre es muy, muy, muy conocedora de muchos conocimientos de lo paranormal, le hice ver esto y ella me dijo que sí, que efectivamente era algo, no de este plano. Yo le invito a ustedes que interactúen conmigo en este video y saquen ustedes sus propias conclusiones con respecto a esto. En el link acá abajo, no, perdón, en la caja de descripción acá le voy a estar dejando el link directo del video en Instagram, ¿sí? Y nada, gente. La verdad, es raro. Y bien, gente, hasta acá el video cortito, conciso, ¿sí? No es algo para rellenar el canal, simplemente es algo que pasó realmente. Y nada, gente, dejen su parecer acá en la caja de comentarios, compartan con un amigo, etc. Si sos nuevo, el canal es muy random, etc. Mi otro canal se llama Territorio de Rock, si querés algo de metal y rock y nada. Mi nombre es Gustavo Alegre, nos veremos en la siguiente. Estás en el canal del Justy y hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!